¿Qué es el programa Médico de Cabecera? ¿Cómo se pueden dar cuenta de que existe un tumor y va creciendo? Comentábamos hace rato del lugar. Por ejemplo, hay tumores que son pequeños, por ejemplo, un tumor cerca del nervio óptico. Entonces, el paciente empieza a no ver, aunque no sea muy grande el tumor, empieza a no ver, va al oftalmólogo, por ejemplo. Entonces, el oftalmólogo hace el diagnóstico y se lo canaliza al neocerujano. O él opera, si está dentro de su área, él opera, porque hay tumores intracavitarios que puede operar el oftalmólogo. Y hay tumores intracraniales que tiene que operar el neocerujano. Lo mismo sucede con las cefaleas. Las cefaleas, en lo personal, no a todas se les va a estar mandando tomografías. Entonces, hay datos clínicos donde dice, bueno, este paciente tiene datos de cefalea, de migraña y le va a dar tratamiento. Pero si a primer mes, dos meses, no me responde al tratamiento, es un dato que me dice, bueno, las cosas no están tan fáciles, tengo que, y le voy a seguir dando tratamiento, necesito hacer, eso sí, no perder tiempo y pedir la tomografía. Actualmente, pues todas las instrucciones de salud, todas, ¿no?, saludabilidad, cuentan con tomografía. Está el hospital especial, que cuenta con resonancia. Entonces, ya en ese momento, mandarlo. Ya cuando el tumor es muy grande y no mueven la mano, la pierna, ya no es fácil hacer el diagnóstico. Aún sincero doctor, dice, puede tener un tumor, ¿no? Otro dato que nos ayuda a pensar en un tumor son las convulsiones que aparecen, sobre todo en las personas mayores. Es un cuadro que nos hace pensar en que la causa de su convulsión pudiera ser un tumor y que nos obliga a hacerle un estudio, pues, ¿no?, para evitarle mayores complicaciones. En este caso, doctor, no hay pérdida de sensibilidad en piernas, con un tumor más pequeño, ¿no existe alguna alteración en nuestra función que pueda dar señal de alarma que algo está pasando? Sí, siempre y cuando estuviera, por ejemplo, se llaman vías. Así como una vía, si el tumor está sobre alguna vía X que viaja, vamos a poner una vía que baja sobre la cámara y la cámara está fallando, entonces, bueno, algo hay en esa vía que está funcionando mal. Y entonces, aunque sea pequeño, sí puede dar alteraciones sensitivas, ¿no?, motoras. Entonces, ya recurre uno al estudio, afortunadamente, antes de que sea tan grande, ¿no? Afortunadamente, la educación médica, yo cuando llegué, ya habíamos, no mal recuerdo, tres neurociprojanos. No estoy ahorita bien enterado, pero por lo que platicamos, creo que ya habíamos como 15 o 20 neurociprojanos y eso da pie a que haya más especialistas, ¿no?, que pueden ayudar a hacer un diagnóstico más temprano, ¿no? Y los hospitales contaban, había hospitales que no contaban con especialistas. Actualmente hay hospitales que cuentan con dos, tres, cuatro especialistas y eso ayuda mucho a mejorar la vida al paciente, ¿no? Entonces, son factores que han ido cambiando la tecnología, ¿no? Ha ido cambiando hace 20 años, ¿qué nos íbamos a imaginar del celular y que íbamos a hablar de frente a frente con otra persona? Igual es la medicina, ¿no?, la tecnología ha ido creciendo enormemente y eso nos va permitiendo ayudar más al paciente. Así es, doctor. Desgraciadamente hablar de especialidades como es la suya de neurocirugía es entrar a un campo que desgraciadamente podemos hacer así, es costoso para un paciente el poder recibir ese tipo de atención. Como lo comentaba, hay especialidades, perdón, hospitales que no tienen esa especialidad y no se le puede brindar a la gente, pues su pronóstico es muy malo, ¿no?, por no poder resolver un tipo de lesión tan grave como puede ser un tumor en el cerebro. En este caso, José comentaba, la labor que puede tener una persona, un médico, tal vez altruista, ¿no?, de apoyar a la comunidad. Oaxaca tenemos una diversidad, una orografía, que hay mucha gente que no cuenta con ese recurso, ¿no? Y el hecho de, usted comentaba, de poder apoyar a las comunidades, pues es un plus que usted como médico tiene, ¿no?, para poder aportar algo a la ciudadanía. Sí, afortunadamente, yo llevo en la ciudad, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, pero por los años que llevo, yo soy 25, y entonces me ha permitido trabajar en el seguro 20 años, me permitió darme a conocer, y entonces eso por teléfono, ahora con el celular, mis estudiantes o gente que me conoce me pregunta, y le digo, ¿sabes?, alguna información que no me cuesta a nadie, le digo, ¿sabes qué?, hazle esto, o mándalo allá o mándalo acá, a tal lugar, y hay algunos, en algunos lugares, que afortunadamente el IISMO, la costa, Tustepec, que siempre ha estado un poquito adelante a nosotros por la Sargeneco en Veracruz, este, acá en Amisteka, Ojoapan, ya cuentan con tomografía, y eso de verdad ha cambiado mucho, porque a mí me tocaba pacientes que se sedentaban, niños que se sedentaban en la escuela, en alguna población lejana, y de aquí a que lo valoraban, lo llevaban, y lo traían, pues muchas veces ya llegaba muerto, entonces era una tristeza que por la rapidez de ser un diagnóstico que podía salvarse si operara a tiempo, este, falleciera, pero ha ido cambiando, gracias a Dios, ha ido cambiando esa postura, y la gente que me conoce, en lo personal, sabe que, pues soy médico, que la medicina me ha, me ha dado muchas satisfacciones de todo tipo, y que hasta la fecha sigo trabajando como si fuera un joven de 35 años, ¿no?, con muchas ganas, con muchos deseos, la semana pasada no vinimos porque hice un viaje a Dallas, a hacer un curso especial de base de graño, que son cursos muy pesados, pero que todavía tengo ese deseo de hacerlo. Un comentario, si me lo permitas, muy corto, que quedó muy grabado en mi mente, fue una persona que vive en Monterrey, y una vez me, estaba yo viendo una plática de aneurismas, y entonces me decía, salte, salte de la plática para, pues pueda platicar a otro rato, y al rato me salí y dice, le digo, oye, ¿por qué no te salías? Le digo, mira, ¿qué es lo que se hace en Monterrey? Donde hay especialistas, vas y le vas al especialista que operan en aneurismas, pero en Oaxaca no lo hay, entonces muchas veces el paciente llega conmigo, y yo tengo que resolverle el problema, porque si no tienen posibilidades, ya sea por la rapidez o porque no tienen posibilidades económicas, tengo que saber operar todo eso, porque, pues hasta en la familia, podría haberla de malas, que tuviera algún familiar una patología de esas, y sería para mí una vergüenza no saberla operar, ¿no? Entonces hemos tratado, pues, de decirse lo más humano cuando se puede operar un paciente, necesariamente, pues todo el mundo, México, ha sufrido las crisis económicas que estamos pasando, y ha golpeado a todo el mundo, no nada más a México, México más, porque somos un país de menos recursos económicos, pero, este, es donde más se necesita la gente, este, que tenga ganas de hacer altruismo, y poder ayudar a personas que no tienen todo ese dinero, ¿no? Todo ese dinero para pagar, porque desafortunadamente sí, por muy barato que les cobre uno, un golpe en la cabeza, no sé yo, a menos de 10 días en un hospital, entonces eso hace que su cuenta suba bastante, ¿no? Aunque yo le cobre barato, o en el cirujano le cobre barato, la cantidad va a salir alta, por los costos que han subido, ¿no? Y esperemos que con esto que está pasando en el mundo, pues, ya no suba más que estamos asustados con el dólar, ¿no? Así es, doctor, médico de cabecera, uno de los objetivos es brindarle a la comunidad ese tipo de información, y en un momento dado por medio de ustedes, que son los invitados que vienen a darle más, más auge a este programa, llegarle a ellos una atención de calidad, en donde el paciente no llegue a fallecer, que es lo más triste que puede pasar, y de alguna manera tener la información, lo mejor es prevenir, es más económico, es mucho mejor para todos nosotros el asistir a una consulta médica a buen tiempo que dejarlo, que lleguen a ustedes como especialistas, ¿no? Siempre he manejado que si nosotros previnieramos a ustedes como especialistas, pues, desgraciadamente no tuvieran tanto trabajo, ¿no? Porque un paso antes o un espacio antes se pudiera prevenir este tipo de lesiones. Y lo que comentaba usted, doctor, hablar de la preparación que pueda tener un personal del área médica es muy importante, ¿no? A veces la desidia de uno como estudiante nos lleva a quedarnos estancados en un área de comodidad, de confort, en donde doy mi consulta, y no amplío mi conocimiento para que, tal vez no hacerlo, ¿no? Tal vez, para eso existen las diferentes áreas, pero ampliar el conocimiento en poder dar una atención preventiva y poderlo remitir al especialista, en este caso, que sería su área, para poder opinar sobre y realizar un mejor diagnóstico de tratamiento con un paciente, ¿o no, doctor? Sí, sí, ¿cómo no? Yo tengo la oportunidad de, pues, casi todas las regiones del estado nos han invitado a tener amigos, alumnos, di clases en las dos universidades, entonces tengo muchos alumnos en todo el estado, nos han invitado a dar pláticas, y esa es la idea, pues, de que tengan confianza, con el celular, con el teléfono, cualquier cosa, avisa, háblame, no me cuesta nada contestarte y resolverte un problema de aquí a Pochutla, por ejemplo, ¿no?, o por una distancia, ¿no?, lejos, y hay otras mucho más lejos, ¿no?, que ni nos imaginamos que duren 10 horas para llegar, o 12 horas para llegar desde aquí, entonces, este, esa es nuestra función, orientarlos, qué hacer, ¿no?, qué hacer para que puedan resolver mejor esos problemas desafortunadamente, te digo, el dinero a veces, es un gasto que se hace en todo, en todo lo que se, por ejemplo, este programa, pues lleva gastos, ¿no?, y así un hospital lleva gastos, desafortunadamente, hasta cierto punto pueden ayudar, pero a veces la gente está, nos ha tocado una etapa de cuatro años para acá, muy, muy dura para, la consulta no, no es jactancia, pero mi consulta no ha variado, porque sí hacen el esfuerzo y llegan a la consulta, donde ha variado es en resolvérselos quirúrgicamente, donde sí ya no les va a alcanzar el dinero, ¿no? Así es, doctores, los traumatismos que pueden existir, ¿no?, tanto en niños, oye, que hay muchos accidentes en moto, pues ustedes tienen que resolver este tipo de situaciones. Doctor, vamos a ir a un corte, ahorita vamos a regresar a hablar de esa solución que ustedes tienen ante un traumatismo grave que se pueda presentar. Pues amigos, vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!